No sé si tengo candelario, no hay por qué dudar de mí La gracia solo es alto, mula, que tengo en prenda pa' vivir Con mi color a candelario, soy el buen rito se volvió Y era tanto como un folclorio, que también a Cucalecidio Cuanto por la racha doña Cucá, yo quisiera disfrutarlas un poquito Cuanto por la racha doña Cucá, yo quisiera planear solo un ratito Cuanto por la racha doña Cucá, yo las quiero y no le pido y después el pito Cuanto por la racha doña Cucá, yo las mando, yo le pido, yo le pido ¿Cómo están? Y así termina la historia Y no le pido a las historias, compadre Con un final, ¿qué eres? Bueno, la última Y me retiro Órale pues, compadre Claro que sí, compadre, eres empresario, no me lo que te quedamos, Canadá El empresario le canta Quieres la más bonita de todas, ¿verdad? Esto va dedicado para todas las mujeres A ver, un grito de las mujeres solteras Eso, hermano, yo casado Con permiso, mujer, con permiso Digo, Antuna Guida, yo no quise pecar, ni mula me hizo Bueno, en fin, esto que llevo por nombre La más bonita de todas ¡Dice! 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 Por mi muchachita de villán Mucho it choroz juro iré Tan bonitos como mi El demorado No sé sentir mi corazón En qué modo de hablar De los ángeles cantando A la menisa de todas Acá mi vida caminando Eres de tu chaparita De boca chiquita Y de pelo dorado La mamonita de todo Eres el sueño del alto Eres de tu chaparita Y quisiera que te escuche A mi lado